La pelota abierta, ha tomado Vicente, Vicente para May, atropella a May, colocó la experiencia de Sebastián Fernández, Fernández al argentino, espetale, atropella a espetale, va May para adentro, y vino para May y ahí está, gol, gol de Danubio, descachetada May, abrió muy bien la cancha el equipo Fossati, entra Sebastián Fernández, el sector de Aguirre está flaco en la marca, está frágil en la subida, la pelota para May, y sin mayores sobresaltos dejó sin asunto a Cardoso, que ya había tapado dos goles prácticamente hechos del equipo Anubiano, con gol de May, a los 30 minutos 50 segundos pasó a ganar Danubio, Escozor, en el hincha de Peñarol, Alboroso, en los centenares hinchas Danubianos. Franquicias, ventajas, facilidades, y ofertas de todo tipo, y no es un shopping, ese es el fondo de Peñarol, lo capitaliza muy bien Danubio, entre toques largos, llega a definir un volante con gol, Guillermo May, para poner la ventaja hasta aquí, en un partido intrincado, muy entreverado, muy confuso, Danubio había tenido las mejores, y el portero de Peñarol había sostenido el cero, no funciona Peñarol, y esto, no es nuevo, para el conjunto Mirasol. ¡Habitar! ¡Hacemos la vida más fácil! La Celeste es Oriental, en la radio, en la radio del Mundial. ¡Caray, gol de Peñarol, Lozano cabeció, gol de Peñarol! ¡Entra Lozano, en el segundo palo, y Danubio, que había regalado la cancha e iniciativa, tiene el castigo que mi concepto merece. Lozano, cuando Peñarol no jugaba el partido, lo luchaba, lo sufría, logra con este cabezazo de Lozano, el tanto del empate de 22 minutos, ¡están uno a uno! ¡Castigo para la inercia danubiana, mérito para algún destello de voluntad del equipo de Peñarol! ¡Están uno a uno! Hasta aquí era la pegada de Brian Lozano, el único argumento que le llevaba a preocupación a Esteban Conde. Hace un par de minutos, sacó un gol de tiro libre el guardameta de Danubiano, conservador en el equipo de Fossati, quería con la demora, con las mañas, poner el partido en el freezer, lo calienta, Lozano, Lozano, lo necesario para Peñarol, empata en el campeón del siglo. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! ¡Hacemos la vida más fácil! ¡Hacemos la vida más fácil! ¡Hacemos la vida más fácil!